Va a ser la última vez que pase esto, la próxima no me va a interesar, si es de la ronda o no, yo la voy a llevar. Ingresa su domicilio, señor. Ingresa su domicilio. Señor, ingresa su domicilio. Ingresa su domicilio, señor. Ingresa su domicilio. Sabes que hasta las seis de la tarde, se va a movilizar. Muera nuestro domicilio. Señor, por favor. Señor, por favor. Me están expiriendo, por favor, caballero. Ya, prega su vehículo. Empieza a manejar. Baja, bájate. Baja el vehículo. No, no, por todo vehículo. Igual, por Bancreal, venga a la comisaría. Ya, por favor, señor. Por Bancreal, venga a la comisaría, que ha sentado estas horas. Ya. Amigo, vas a cumplir. Baja, caballero, por favor. Por favor, te están expiriendo, por servicio. Ya, señor. Ya, señor. Le vas a hacer la fuerza. No sube la fuerza y después no te va a gustar. Ya, caballero, por favor. Por favor, te estamos hablando, caballero. ¿Te vas a entender? A ver, señor, ingreso a su domicilio. También lo hago llevado a la comisaría. A ver, señor, ingreso a la comisaría. A ver, pasaba de esta manera, señor. Se le hagan dos suaves. ¿Qué, señor? Lo hago llevado a la comisaría. Dale, pide la llave. Espera, pide la llave. Mi DNI. No, no, no. No, 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 señor. Espérame. ¿Cállate tu llave? No, no, no. Dale, dale, dale. Dale tu llave. Dale tu llave. Pero le voy a hablar. Dale tu llave. Pero quédate acá mi DNI. Dale tu llave, señor. Señor, no me interesa, no quiero tuve a mí. Gracias. Pero, por favor, me interesa. Amigo, yo te voy a hablar. Toda, pero, como usted va a ver. No, ingreso a su domicilio, señora. No hay foro, se andó en la calle. No hay foro, se andó en la calle. Subo, chavillero. Subo, ya me distrapo. Subo del contenido. Subo. Subo, subo, maestra. Ahí arriba te pones tu... Polo, ya va. Explo, ya te detengas. Estoy llegando a mi cuarto, pero si he llegado del trabajo, yo puedo. Si yo de mi chamba, yo puedo. Que desde ahí, señores. Les déganos, señores. Les déganos ahí. Súbalo 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 Seguro con el vehículo Súbalo 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. debe cargar hasta las 7 no es hasta las 6 no, dígame usted no es mi problema usted debe acatar la orden ahora me entienden las autoridades ya, entonces ¿está en falta sí o no? ¿está en falta sí o no? entonces, ¿por qué usted no viene a abogar por una persona que está en falta? usted si va a organizar su ronda lo organiza en la mañana, en la tarde y ahorita el personal está en su puesto no es que ahorita va a organizar que voy a llamar a la gente justamente están haciendo llamadas para que todo se presente no, 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 me está entendiendo no llama a esta hora tiene tiempo en la mañana y 2 en la tarde en las horas que está autorizado y a esta hora, si va a hacer y si va a ayudar, lo hace con las personas de su puesto, no es que recién se va a organizar ¿está bien? claro, ya la entendía que está llegando muy tarde, todos los agricultores y no es momento para organizar su ronda no es momento, la ronda ya la debió organizar, agárrelo para la semana el lunes, martes, salen esas personas justamente está en la relación ahí Si usted quiere ayudar, hágalo de esa manera, porque de esta manera no lo está haciendo. ¿Me está escuchando? Va a ser la última vez que pase esto. La próxima no me va a interesar si es de la ronda o no yo lo voy a llevar. Vamos a proceder a intervenirlo. ¿Me está escuchando, no? Usted es el jefe. El vicepresidente. Usted, como vicepresidente, debe organizar todo esto, no recién. Correcto. Ya, jefe. ¿Usted ya se dice? No. Ya, 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 ya.